También aportar mi granito de arena en la noche final del agosto cultural y religioso. Vamos a levantar los aplausos para él que tiene el coraje y la fuerza de venir a arrancar la noche final para Santo Domingo de Guzmán. Canta en el comienzo Eduardo Durval. Gracias. Ahí está. Hola hermanos, muy buenas noches. Qué suerte y qué felicidad poder inaugurar la noche del canto en el día de nuestro santo. ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Vamos a comenzar cantando una samba. La samba del payo solar. ¡Vámonos! ¡Viva Santo Domingo! El norte ya tiene otro nombre Que en los arenales leyenda se hará Cuando en la noche en el valle Florezca el recuerdo del palo solar Allá en los rastrojos de Atocha San Pedro de Desma y el Arrayanal Los bombos y las guitarras Perdieron el rato del palo solar Los bombos y las guitarras Perdieron el rato del palo solar Al verano lo han de hallar Juntito pa'l carnaval Rodeado de viejas carperas Llorando en el cuello del palo solar Rodeado de viejas carperas Llorando en el cuello del palo solar Vamos por los trincanos Un marzo de vientos y sombras Se llevó las manos del palo solar Lo lloran los gauchos pobres Los runas curtidos de la soledad Lo lloran los gauchos pobres Los runas curtidos de la soledad Camino de aquella a su salta Lo de corralito, cachice, plantar Lejos se va en cuenta arriba Rastreando los sueños del palo solar Lejos se va en cuenta arriba Rastreando los sueños del palo solar Al verano lo han de hallar Juntito pa'l carnaval Ay, rodeado de viejas carperas Llorando en el cuello del palo solar Rodeado de viejas carperas Llorando en el cuello del palo solar Gracias Gracias